Bueno, en esta mesa tenemos ahora sí que el fruto de 20 años de creatividad y de trabajo que empezó pues como una manera diferente y divertida para que los niños aprendieran sobre, al principio sobre Zacatecas y luego pues fue creciendo y se fueron ahí más, llevando más temas, pero sí son juegos de mesa para niños. Bueno, yo soy zacatecano, pero yo tuve la fortuna de ser sobrino del padre López de Lara. El padre López de Lara, que en paz descanse, él era doctor en historia y pues yo pienso que pocas personas querían tanto a su ciudad como él. Enseñar a los niños a valorar lo que tenemos, se trata de eso, pues vamos agarrando a los niños y vamos a enseñarles qué hay en los pueblos mágicos, o sea, o en los municipios de vocación turística, quiénes son sus personajes principales, qué otros atractivos hay que pueden visitar y que se los aprendan jugando. Entonces, no, sí tenemos que cuidar y valorar. Sobre todo a mí, yo empecé en principio con el centro histórico, ¿no? Puedes ir a los viñedos, o puedes ir a Plateros, o puedes ir a Nochislán, o puedes ir al Teúl y andar en un barquito, o sea, hay cien mil cosas que pueden hacer. Entonces, yo era como poner mi granito de arena, o sea, para que esos niños que van a crecer pues se conviertan como en promotores turísticos un poco. Redacto mis preguntas acorde a la edad de los niños a los que quiero dirigir el juego y en ese momento, tengo una memoria malísima, pero en ese momento durante tres, cuatro meses me empapo totalmente del tema, notas aquí, notas allá, escritos, audios, entrevisto personas, o sea, hago todo un trabajo gigante, y después voy segmentando y saco el resultado, ¿no? Después va la corrección del estilo y cuando tengo todo, a mí si es historia, como sea, pues voy con el cronista, le digo, oye, ¿hay alguien que me pueda ayudar a revisar? Si es turismo, pues a lo mejor voy con el secretario y le digo, voy a ver el secretario, voy a esto, estoy bien, o entonces, y procuro que den al cien. Y me ha gustado muchísimo porque, o sea, estos juegos, por ejemplo, al final acaban aprendiendo miles de niños, o sea, no es que se queden, ¡ay, hice un juego y a ver si alguien se lo lleva, no! Con los tusos, durante seis años completitos, los veían todos los niños de quinto año en el estado. Esta es la batalla de los tusos, el hombre lo pensé así, pues porque andamos debajo de la tierra como mineros que somos, con lo más representativo de Zacatecas, el museo, el teleférico, la mina, los personajes, ya lo verán a detalle ahí, pero así es como lo vamos haciendo. Y la temática se divide en tradiciones, historia, turismo, museos, personajes y municipios. Y prácticamente son de trivia, el niño va avanzando conforme va caminando. Todos los personajes son nacidos en Zacatecas o tuvieron algo muy importante que ver con Zacatecas. No sé, pues Antonio Aguilar o Ramón López Velarde o Mósicos, o sea, es nomás ir encontrando Florinda Mesa, deportistas, este, ya, o sea, ahorita no lo recuerdo, pero son todos personajes zacatecanos importantes que tuvieron que ver con el quehacer de nuestro estado. Finalmente, pues Zacatecas cuenta con mi creatividad y con la de mucha gente más para llevar a nuestro estado hasta lo más arriba.